Porque en la cerámica hay muchas cosas que se trabajan igual con moldes. Las figuras más grandes se hacen por los vaciados, que uno hace las figuras originales y después uno le saca moldes y eso, para multiplicar las cosas. ¿Y hasta los palitos lo hicieron? Sí, por eso lo hago todo. ¿Hace como un alterado con el tallado? Ahí le hace el orificio, de un lado primero. Esto hacía presión, que uno lo llena con arcilla y lo va sacándose. Pero esta cuestión es... ¿Tú has hecho que hacerla aquí? Hay que hacerla de una pieza original, que se hace de esto mismo. Ahí está el cuchillo... Por ejemplo, si yo quiero hacer... Y hay otras cosas que no, porque uno las hace... Una forma de los perritos. El producto terminaba, que... Ahí está con el hermano. Esto ya terminaba. Incluso yo se lo muestro a la prima en la feira para que lo hiciera. Allá están todos colores naturales con distintos óxidos. Claro, ahí no hay nada pintado, ¿no? Uno le mezcla óxido metálico a la arcilla antes de trabajarlo. ¿Sabes cómo se hace esto con bosta de caballo? Se mezcla. Yo lo hago dentro de una jardinera, un macetero, y se hornea y te queda totalmente negro. O sea, tú ves a la parte y igual está negra por dentro. No es que haya... No toma todo... No toma todo negro. Claro, no es que se haya como... Que se yo... Igual se hace una por una. Si al final pega queda un poco más mecánico, pero al final tienes que trabajarlo uno por uno. Igual. Si, a lo mejor, debe ser algo relacionado con lo que sea un cachillero. Ya Gerardo teniste que hacer. Lora es una consistencia, yo más ratito lo voy a anotar. Esto lo voy a volver acá y va a quedar la figura. ¿Te fijas? Salió una forma. Así yo no la puedo presentar. No. Porque esta es la que va metiéndose una dentro de la otra. Entonces tengo que entrar a pulirla con la lija primero. Cuando esté seca, lijarla bien. Después con una esponja, pulirla toda por dentro y por fuera. Después de eso, se seca. Y después, cuando tenemos una cantidad grande de cosas, va a cocimiento que es lo que explora. Esa es muy gordita. De ese mismo tengo ocho grandes, pero que lo tengo fuera de la ciudad. Es para que sea para todas esas cosas chicas. Cuenta el otro lado. No sabe. ¿O qué le va a hacer? Eso es lo que necesita. Para que quiera una figura que no se quiebre. Esta es la misma que se usa para hacer porcelanas. O para hacer losa de repente. No sería de buena realidad. ¿Qué le va a hacer, me Sagrado? No sé, si entretene. Gracias por ver el video.